Música ¿Qué más mis panas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del amigo Cax Arrancamos la semana con Hamir Oriental y Unity Que apareció en varias batallas acá en el alto competitivo chino Con más derrotas que victorias Pero bueno, vamos a ver qué tal le fue al personaje No apareció ningún Máscara Divino a pesar del rework que tuvo la unidad Y antes de entrar en materia sí quería mencionarles que Ayoros Divino Renacido Va a llegar el próximo miércoles al servidor chino sin cambios en su renacida Así que aquellos que tenían miedo de que cambiara algo, tranquilos muchachos Viene tal cual nos los han presentado Así que deberíamos poder divertirnos bastante con el personaje una vez lo tengamos renacido Bueno, entremos ahora sí en materia Tenemos la primera, creo que esta va a ser una victoria No, aquí hay derrota Y creo que solo hay derrota acá Ah, bueno, hay victoria y derrota por partes iguales porque se enfrentaron dos Unity El del ganador viene 3-1-1-4 Recuerden, Unity es una unidad que básicamente tanquea daños por la cantidad de coral que tenga acumulado Él arranca con 2, con el básico a nivel 3 por ejemplo sumas 2+, a nivel 5 sumas 3 Entonces el máximo que puedes tener en una ronda o en general es 5 Así que este básico puede ir tranquilamente a nivel 5 para tú lograr junto a la última habilidad a nivel A5 El mayor tanqueo posible, lo demás es bastante opcional Sin embargo acá, a pesar de que lleva algo de resistencias a los daños Lleva mucha, mucha velocidad precisamente creo yo para lograr acumular esos corales lo más pronto posible El del rival, vean, viene un poco más tanqueador Aunque también mantiene cierta cantidad de velocidad Con los rojos utilizando Calis Y bueno, fíjense el Cosmo Central para que cuando aparezcan los daños físicos o los daños críticos Más bien, él gane algo de escudo Entonces, 3-1-1-5 Este tampoco está totalmente maxiado Así que vamos a ver qué sucedió acá Y después vamos a ver otras peleitas La gran mayoría de muchachos, la verdad, fueron derrotas Así que supongo que las unidades, o los chinos más bien Tienen que ir agarrándole la mano al personaje Aquí lo tenemos con skin en el equipo rojo y sin skin en el equipo azul Y ojo, que en el equipo rojo hay otros tanques Como Shiryu Divino y Perséfone Ok, Odiseo Arranca en el equipo rojo poniendo doble secreto Aumentando resistencias al daño Lo mismo hace el Odiseo del equipo azul Ambos en modo UVO Básico del Unity del equipo azul Cuatro marcas de coral Solamente le falta uno para el máximo Su hermana mayor pone mar de coral Eso va a ser una combinación muy buena De tanqueo, Serafina y Unity Le dan doble turno a Albafica en el equipo azul Mientras que Yoma toma su primer turno Y único turno para poner relojes Mientras que Shiryu Divino hace algunos contraataques Al doble básico de Albafica del equipo azul Estos contraataques de Shiryu hacen estallar Perdón, los básicos de Albafica Hacen estallar a Serafina del equipo rojo Apareció también Kairos Ahora estalla la del equipo azul Claro, no me di cuenta que estaba Serafina del equipo rojo también La cual quedó congelada Shiryu protege a Yoma y a Perséfone Y bueno, Serafina y Perséfone perdieron turnos Está congelado Unity Es totalmente controlable En el Unity del equipo rojo Así que va a perder el turno Pero bueno, él ya tiene las marcas de coral Aunque no las máximas marcas Pero tiene lo suficiente como para que el tanqueo se vaya sintiendo Después de un básico de Serafina del equipo azul Reabre mar de coral Ya el Unity del equipo azul tiene el máximo de marcas 5 Básico por partida doble de Albafica Que vuelve a tener doble turno de Shiryu de Inframundo Y recibe algunos contraataques Tanto de Shiryu como de Kairos Pero bueno, el de bufeo, el tanqueo Todas estas ranciedades se van a unificar Para evitar cualquier tipo de daño La Serafina del equipo rojo lanzó oleaje Ahora la del equipo azul El Unity del equipo azul quedó congelado El Odiseo del equipo rojo también quedó congelado Ahí lo cura un poquito Yoma Que toma otro turno para volver a curar a Odiseo Y toma otro turno para tomar la forma Mephistófeles Lanzar el Rewando Windo Me imagino que no va a matar Pero bueno, va a ir rompiendo un poquito las defensas Con los relojes que va acumulando Se cura el equipo azul Vuelve a pegar Rewando Windo Yoma El cual recibió oleaje de Serafina La está pasando mal el equipo rojo En este momento al menos Yoma hace un básico No, hace el cuarto maravilloso sobre Serafina Toma otro turno para curar a Shiryu El cual pone una marca de dragón Canción de la guadaña de Persephone del equipo rojo Y nos vamos a ronda número 3 Odiseo del equipo azul Pone secreto Tiene dos acumulados Shiryu va poniendo algunos escudos Se cura el equipo azul Torbellino del abismo De Serafina del equipo azul Congelando nada Sale oleaje Del equipo rojo al azul Congelado albafica Persephone sigue poniendo semillas La del equipo azul Recibe contraataque de Kairos También esto hace que la Serafina del equipo azul lance oleaje Mantiene congelado Odiseo de momento Recibe contraataques de Shiryu Doble turno albafica en el equipo azul Lanzó la habilidad especial Unity Porque le sobraba energía supongo No era necesario Pero bueno, ya tiene el máximo de corales posible Mientras que albafica recibe contraataques de Shiryu Y también Shunda inframundo recibe lo suyo Serafina del equipo rojo en cadena Al Odiseo del equipo azul Yoma vuelve a curar Vuelve a curar Pero el sangrado no lo deja Pega a Rewando Wando No sé si mató algo ahí Creo que no No, todavía no ha matado nada Serafina tampoco Shiryu Pega por aquí Pega por allá Pega por Acuya Recibe oleaje de Serafina O como que fue la otra la que atacó Bueno, ahí revive Serafina del equipo azul Después de que le lanzaron el cuarto maravilloso Shiryu se muere en el equipo rojo Ronda número cuatro Ronda número cuatro Leaje de la emperatriz Serafina del equipo azul Que congela creo que tres de sus rivales ya Kairos contraataca Matando al Unity del equipo azul Que debe haber perdido ya su segunda vida No, ahí todavía está Desde las sombras No se ha ido Hizo canción de la guadaña Persephone del equipo azul Terminando varias semillas Ella sí que hizo bastante daño Kairos pega pasivamente También Serafina Pero la del equipo azul hacia el rojo No congela nada Odiseo en el equipo rojo En modo recuperación Ahora Serafina del equipo azul Lanzableaje congelando a su par Del equipo azul Se muere de sangrada Y yo me hace re-wando-wando Pero se muere de cualquier cosa Reflejo No sé qué carajo Sangrado además Y nada Ganó este equipo Ransiedad máxima muchachos Así es la vida con Unity De Dragon Marino Y los equipos que va a proponer el personaje Entramos en esta segunda contienda Y aquí hay de todo Miren De todo Pero todas son derrotas No Hay una victoria también Mira Primero Vamos a ver el Unity Primeramente Es un Unity 5-1-1-5 Esto va a ser lo común En la mayoría de las cuentas Máximo marca de coral Cuando haces un básico No haces absolutamente más nada Con el personaje El resto de la batalla Porque la segunda habilidad No se va a aprovechar para nada La tercera prácticamente nunca No El tema es que él tiene que perder corales Para curarse Si usas la tercera O perder corales Para tratar de traspasar escudos Si usas la segunda Entonces Tú nunca vas a querer sacrificar el tanqueo Por hacer esas techs Que a lo mejor te sirven Pero que no todo el tiempo Van a ser tan buenas Como el tanqueo Este Unity Lleva bastante aguante Pero lleva bastante velocidad también Yo creo que buscando poner esos corales Lo más pronto posible Porque si te toca un equipo de brillo Como este A lo mejor Necesitas esos 5 corales Acumulados Pero Rápido Ok Veamos Igual Bueno El equipo de brillo Se caracteriza por ser Lo más rápido que se pueda Así que Quizás Ni siquiera así Con velocidad Unity te salva Ok Artemis abre el brillo Y efectivamente Deuteros lanza Deuteros no Dectol Renacido Lanza sus besos Relentiza Así que bueno Unity no puede moverse Al no poder moverse No va a poder acumular Las 5 marcas de coral Ahí relentizan un poquito Y bueno Y debufean Albafica O Neiros Marca a Eris Sasa Sasa De Shura Divino Renacido Que ya se murió La Albafica Rival Le va a caer Todos los cometas Pero bueno Está nullificada Eris Sale Serafina Con oleaje No congela nada Porque es primera vez Que lanza el oleaje Sasa Sasa De Shura Divino Matando a Yohma Y se acaba la historia Así consigue victorias El equipo de brillo No le vale madre Este tipo de tanqueo Eso es lo que tiene Unity No te tanquea Todo lo posible De una vez Hay que esperar A que el tome Por lo menos un turno Cosa que si puede hacer Por ejemplo Asgard de Tauro Que es una unidad Que ya nace Con todo el tanqueo Posible que puede hacer Entonces ahí ven Algunas diferencias Ventajas y desventajas Que puede tener Algún tanque Sobre otro Vamos a esta tercera contienda Unity De nuevo Con su skin No viene acompañado De su hermana Viene acompañado De otros tóxicos Como Pandora La sentada Partita Y bueno Odiseo Que le va a ayudar Con el aumento De resistencia A los daños Pero arranca El Odiseo El equipo rojo Ahora viene El Odiseo El equipo azul Unity Simple básico 5 marcas de coral Máximo tanqueo Posible Unity no te va A defender Del reflejo de daño Ojo con eso Mar de coral De serafina En el equipo rojo Ahí la niebla Curadora De Pandora La sentada Mientras que Partita Redirigió a Tánatos Activó También un contraataque Odiseo Hizo básicos Tanto Oneiros Como la mariscal Rival Tánatos Estalla Por primera vez Partita Abrió duelo Con el Odiseo Rival Le pegó un básico Oneiros La marca A Oneiros Seguramente Redirigido Y Ran Un pequeñito Ran Ahí de Pandora La sentada Mientras que Yohma pone relojes Toma otro turno Para curar A Odiseo El Oneiros Del equipo rojo Perdón Azul Marcó al Yohma Del equipo rojo Serafina Sale con oleaje Congelando Tres de sus rivales De hecho Yohma Nulificado En el equipo rojo Pone relojes Sale Kairos Del equipo azul Pero bueno Hay también Bastante tanqueo En el equipo rojo Toma forma Mephistófeles Cuarto maravilloso Sobre Oneiros Otro cuarto maravilloso Sobre Oneiros Y nada Nos vamos a ronda Número 2 Secreto Odiseo Recibe contraataque De partita Eso hace estallar Al Thanatos Del equipo rojo Uy El daño se va sintiendo Oneiros Del equipo azul Se transforma Para pegar El oráculo Del guardián Casi Casi Bueno Hirió bastante A Thanatos Quedó congelado Por Persef Por Serafina Perdón Oneiros Del equipo rojo Se transforma Pega el oráculo Del guardián También Rompe el sueño Onírico Y bueno No hubo tanqueo Que aguantase No hubo nada De nada Thanatos Remató por allí Así que El equipo azul Pierde A pesar de traer El tanqueo De Unity Siguiente contienda Amigos míos Esta va a ser Otra No Esta si va a ser Una victoria Del mismo Unity Que hemos estado Viendo hasta ahora Y en la desventaja De llevarlo Unas nuevas En los azules Es lógica No puedes traer Por ejemplo Frutos del conflicto Lo cual te va a aumentar Bastante las resistencias Al daño Y eso sería Lo ideal En Unity Unity es una unidad Que tanquea solamente Por las marcas de coral Que tiene acumulado No necesita mucha vida Para eso Lo que necesita Si es resistencia Al daño Bien Esta vez Unity y su equipo De tóxicos Se va a enfrentar A un chaca divino Con una de las Peores skins del juego Protegido por Shun de Inframundo Que fue adelantado Por Deuteros Así que Odiseo en el equipo azul Pone doble secreto Ahí por No sé Simplemente porque Quiso Pandora lo curó Pegó Galaxian Explosion Deuteros Renacido El cual quedó marcado Por Neiros Sigue curando La amiga Pandora Protegen a Sasha Chaka abre su palma Empieza a asistir A los reflejos De daño De Sasha A ver Dejo silenciado A Unity Pero bueno Unity puede hacer El básico Ganar el máximo De coral posible Chaka abrió sus ojos Y eso es lo que hace Unity Ganar el máximo De coral es posible Mientras que Pandora la sentada Pone su Niebla Horrenda Partita Su duelo Contra Deuteros Recibió contra ataques Pero Pandora Mantiene ahora Vivo al equipo Y claro Como el equipo rival Trae mucho debuff Pandora la sentada Se va a activar Muchísimo Yo creo que aquí Va a quedar bastante Nulificado Chaka divino Y el equipo rojo La va a tener Muy complicada Joe me abre El campo de relojes Rompe defensas Gana ataque físico Activa la renacidad De Deuteros Pero Deuteros Está nulificado Y como tiene Elfo de sangre Ese debuff Activa Pandora la sentada O Neiros Nulificó al toro No lo puede hacer Sobre Chaka Que está escondido Pandora la sentada Hace el poderoso Ran O Neiros Vuelve a pegar Se transforma Pega el oráculo Del guardián No logra matar nada Hace algunos rebotes De daño también Como podemos ver allí Pum pum pam Pero Pandora la sentada Dice aquí No ha pasado nada Ran Ran Ronda número 2 Básico De Shun divino Se activa Chaka divino Pero imagínate El tanqueo de Unity Aumento de resistencias De odiseo Está complicado Papá Y ahora va a venir Pandora A curar Ya vas a ver Atacó Kairos Shun divino Sigue protegiendo A Chaka divino Ahí hay algo De reflejo de daño El toro divino Que ya quedó En fantasma Lanza su ataque Final Sobre Yoma Le saca el alma Y aquí es donde está La cosa Aquí es donde está El problema Papá La que va a ganar Esto es Pandora Realmente Unity Obviamente Te está ayudando Bastante Con el tanqueo Pero Pandora Es la Nada La MVP Ran 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 No chavo Menos mal que ella No sé Si tú lees la habilidad De Pandora Corríjanme si me equivoco Los conocedores De Sensei Awakening Creo que dice No cura Tantas veces Que no sé qué A la N potencia O sea No importa Lo que diga la habilidad Esto es lo que va a hacer Pandora Le vale madres Tenemos 6 años De Sensei Awakening Y todavía Pandora Sigue siendo Lo que le da La regalada gana Cuando tiene que venir a curar Impresionante Chamo Ahí va el ran Y el ran Y el ran Y otro ran Y otro ran Y otro ran Obviamente el equipo rojo dirá Bueno ¿Qué haré aquí? ¿Qué puedo hacer? No chavo Esto es Esto no se cree Esto no se cree Esto es Bueno ¿Cómo ganar sin mover Un solo dedo? Muchachos Un solo dedo O sea Este pana Pudo haber tranquilamente Traído a Shion Sapuri Por ejemplo Y ponte que Bueno Por si acaso Te traen otra partita En el equipo rival Un Shion Divino Para que te protege del reflejo Y listo Y ganas Ganas igual O sea No tiene Si no ganas Por esta toxicidad Ganas porque partita Hace mucho reflejo Con Odiseo Pero ganas O sea No necesitas traer atacantes El equipo azul Más bien trajo dos Ahí porque bueno Hay que ser un poquito digno ¿No? Pero no No es necesario Mira esto Mira esto Santa madre Chamo Santa madre ¿Dónde está Ignos Cuando lo necesitas? Un Ignos Con doble turno De No imagínate Ignos que se active Pone dos pesadillas ¿No? O sea Tres pesadillas realmente Pero sobre dos unidades Como va rápido Ahí se rindió Seguro se rindió El equipo rojo Porque claro Como no se va a mamar Pero bueno Para terminar la idea Ignos se armó Todas sus pesadillas En dos unidades rivales Viene a Lloros Divino Renacido Le vuelve a dar otro turno Ignos pone más pesadillas Para dejar a todo el mundo controlado No me parece mal Bueno Volviendo a Unity Las demás batallas Que les pudiera mostrar Muchachos Son todas derrotas Creo que tuvo una victoria Por allá En otro server Pero este No quiero hacer más largo el video De lo que ya fue En general Fueron más derrotas Que victorias Pero creo que el personaje Al ser tan sencillo De armar en libros Tan sencillo De armar en Cosmo Y tan sencillo De jugar Porque básicamente Lo que tienes que hacer Es ese básico Ganar máximo de corales Y listo Es muy difícil No intentarlo Digamos Entonces Estoy seguro Que el personaje Ya sea que sea Muy exitoso O medianamente exitoso Igual se va a jugar Con cierta frecuencia Muchachos Si este video Les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Así el canal sigue creciendo Los veo en un próximo video Bye bye